Hola sobrevivientes, espero que se encuentren muy bien. En este video les traigo solo una pequeña parte de lo que yo considero son los mods indispensables para cualquier partida, ya sea a largo o a corto plazo, porque ya saben que tengo adicción a los mods. También para recordarles que estamos tratando de conseguir una sociedad en el server de esta comunidad, Proyecto Latam. ¡Oh, maldición! ¡No me jodas! ¡Oh, shit! Esto se ve mal, se ve mal, se va mal, se ve mal. ¿Quién trae las armas largas? Y trato de hacer stream en Twitch todos los sábados. Recuerden que este no es mi top y sin más, comenzamos. Common Sense ¿Estás cansado de no poder realizar las acciones más simples en tu Project Sonboy? Con Common Sense podrás hacerlo. Acciones que son realmente simples como forzar puertas con una palanca, abrir latas con cuchillos, crear lanzas de trapeadores e indicadores de color para el estado de la batería, motor, etc. También puedes hacer múltiples reparaciones y más que vale la pena descubrir. Fitness and Workout Overhaul Este es un extraordinario combo, ya que te permite usar las máquinas de ejercicios que existen por el mapa y podrás hacer pesas y correr. Todo esto te ayudará a subir tus puntos para ganar niveles, claro, siempre y cuando haya luz. La Inan City ¿Por qué es muy poco realista que no te puedas ni sentar? True Action te permite además de bailar, acostarte sobre una cama o en el sillón y obvio sentarte y descansar como la gente normal. Además lo puedes complementar con el siguiente mod. True Action Dancing Para aprender a bailar solo tienes que leer las revistas que están esparcidas por el mundo o puedes obtener las tarjetas que vienen en los cereales. Para poder usarlas, déjalas en tu inventario y listo. Así podrás bailar mientras todo lo demás se va a la mierda. Water Dispenser Este mote permite tomar los garrafones de agua de los dispensadores y usarlos en tu base para almacenar agua. Cada dispensador cuenta con una capacidad de 250 unidades de agua o si lo prefieres, gasolina. Es muy práctico si de almacenar se trata. Metal Scrap from Purely ¿Cansado de tener que desmantelar docenas de automóviles, puertas, lavabos, inodores y todo para poder subir metalistería? Pues no más. Con este mod puedes subirlo fácilmente y además ganarás clavos en el proceso. Toda la joyería que vayan dejando los zombies la puedes acumular y solo necesitas un martillo. Y conforme vayas ganando más experiencia, más clavos obtendrás. More Medical Este mod es una extensión de medicina, ya que agrega 18 tipos de medicamentos, entre los cuales hay varios tipos de analgésicos, tranquilizantes, adrenalina que te ayuda a machacar a los zombies. También incluye medicamentos para combatir el resfriado, la tos, el cansancio, el envenenamiento por comer comida podrida. Todo esto en vez de salir a rebuscar y esperar tener suerte. También incluye hemostatos para detener los sangrados. Pero tienes que saber usar cada cosa con moderación ya que te pueden causar sobredosis. Evolving Trades World Evolving Trade es una alternativa a Dynamic Trades. Con una interfaz de juego totalmente configurable, tu personaje puede evolucionar ganando rasgos positivos tanto como negativos. Puedes ver como tu personaje va de 0 a 100 durante todo el tiempo de vida in-game. Además de que su menú te dice que es lo que tienes que hacer para ganar ciertos rasgos como habilidades con armas, habilidades pasivas y demás rasgos que te ayudarán o perjudicarán según tu forma de jugar. Cats World Wide Reading Mod Cats World Wide Reading te da la habilidad de caminar mientras lees. Además de que te puede dar un boost por 7 cuando estás sentado y regresando a la normalidad cuando estás de pie. Me tomé la libertad de hacer algunas pruebas con lector rápido, lector lento y sin el rasgo y si se nota bastante la diferencia. Muy recomendable, así puedes andar por la ciudad e informarte en el proceso. Twitch Stats Un mod del que siempre están preguntando ¿Cuál es el mod que te deja ver los días y los zombies que matas? Pues bueno, aquí está tu respuesta. Twitch Stats Te permite saber tu tiempo de vida y los zombies que has finiquitado. También tiene un contador de muertes por juego. Lo puedes poner en cualquier parte de la pantalla y además es tuneable. Video Game Consoles ¿Crees que el apocalipsis zombie es aburrido porque no hay nada más que hacer que comer, dormir, matar zombies y repetir? Pues bueno, aquí te traigo una alternativa. Video Game Consoles agrega las consolas existentes hasta 1993 junto con los cartuchos que puedes coleccionar por el mundo. Los puedes encontrar en casas y en escuelas. Además de que te ayuda a eliminar el aburrimiento y la depresión evitando que te entristezcas. Así si te mueres no será de aburrimiento. Grow Medical Herbs y Grow Tabaco Grow Medical Herbs te permite cultivar y cosechar plantas medicinales. Ya sea ginseng, consuelda, malva común, etc. Si eres del jugador que le gusta vivir en el campo o en el bosque, este mod te permite crear infusiones y bebidas todo cosechado por ti mismo. Además el mod Grow Tabaco te permite complementar tu cosecha. Además va bastante bien con el siguiente mod. Herbal Medicine Plus Es la versión de medicina alternativa. Si te gusta jugar alejado de todo y todo, si no te quieres mover por ningún tipo de recursos, en serio ninguno, entonces por qué no crear tus propios medicamentos. Con este mod puedes crear todo tipo de remedios naturales como vitaminas, antibióticos, analgésicos, todo de manera natural y sin tener que salir de tu ranchito. Solo necesitas leer la revista de recetas herbales y tener niveles de cocina y primeros auxilios para poder crear todas estas recetas. Bone Mod and Femur Machete Toda la línea de Bones. La línea de Mods Bones creo que nadie la aprecia como debería, en mi humilde opinión. La línea de Bones tiene desde cuchillos, hachas, lanzas, martillos, agujas, que son totalmente funcionales y todo desde el mismísimo recurso humano. Tan solo necesitas unos cuantos huesos, retales de tela, piedras normales y afiladas y puedes craftearte unas buenas armas. El machete es el mejor en mi opinión. La máscara tiene el 100% de protección y el escudo 75%. Ambos ofrecen excelente protección. Para el amante de los estilos de vida, digamos, alternativo. Not Useless Teams Ya no abandone las botellas de perfume o colonia y mejor úsalas para desinfectar tus vendas o retales con Not Useless Teams. Este mod puede darle mayores funcionalidades a los objetos que en vanilla no sirven para nada. Basta de dientes, no la dejes, mejor cómetela. Juguetes, no los abandones, úsalos y aumenta tu felicidad con Not Useless Teams. Magazine y Padded Armor ¿Cuántas veces hemos visto esta escena de Guerra Mundial Z y pensamos, Ojalá que en Project Zombie pudieras hacer lo mismo? Adivina qué. Con estos mods puedes. Magazine Armor y Padded Armor por la módica cantidad de una revista y una unidad de cinta americana puedes tener la misma protección que en la película. O si lo prefieres con 5 retales de tela y una unidad de cinta americana para más placer. Estos mods van por separado. Y lo mejor es que no solo te protege los brazos sino que gran parte es superior de tu personaje. Super Kart, Kart and Trollies ¿Quién no extraña los días simples donde solo salías a hacer las compras sin preocuparte sobre cómo serás devorado o cómo morirás de soledad o en qué hoyo oscuro terminarás? Con dos tipos de transporte con una capacidad de 50 kilos puedes ir a tu bodega abandonada favorita y llevarte todo lo que necesites para intentar no morir de manera miserable y hacer del apocalipsis un lugar más feliz. Mini Health Panel Estás harto de que cada vez que te lastimas es más una batalla interminable contra el indicador de salud que contra los zombies y para cuando logras activarlo, bueno, ¿es algo tarde? El mini panel de salud se mantiene contigo en la pantalla a menos que quieras que desaparezca. Desde este acceso puedes ver dónde te han lastimado, el tipo de herida, te da las opciones para desinfectarlo y curarlo y todo desde la misma pantalla para no estar peleando con ese corazón hijo de... Pero sobre todo, sin morir en el intento. Norse Attackments Si pensabas que sastrería no sirve para nada, aquí te doy 15 razones para hacerte cambiar de opinión. Norse Attackments te da la posibilidad de expandir los slots en tu mochila a partir de nivel 2 de sastrería. Solo necesita retales de cuero, aguja e hilo y podrás agregar slots con diferentes usos a tu mochila, ya sea para lámparas, más armas, botiquín, peluches, botellas de agua, etc. Ahora dime, ¿te animas? Cheval de Frise ¿Te gustaría hacer que tu base sea prácticamente impenetrable? Con Cheval de Frise Puedes, pondrás una barrera de madera entre tú y tus futuros verdugos. O si te pasa como a mí que resulta que eres tu peor enemigo, pero te va a proteger igual. Solo necesitas nivel 13, carpintería, 9 tablas y 4 retales de tela por unidad. Standardized Vehicle Upgrades ¿Por qué conformarse con los aburridos autos que vienen por defecto en tu juego? Mejoralos poniéndoles unas prácticas protecciones. Un mod impresionante con el que podrás construir las armaduras de cualquier vehículo vanilla. Y lo mejor es que es compatible con muchos otros mods. Para poderte unir a tus carros, tienes que leer las revistas de este mod, haber leído las vanillas y tener niveles de metalistería. Los materiales requeridos y listo. Podrás extender las defensas anti-zombies de tus vehículos y llevar tu juego a otro nivel. Item Condition Indicator Si no te basta solo con saber los puntos de vida de tus armas, Item Condition Indicator es para ti. Complemento del mítico Weapon Condition Indicator, este mod te muestra la cantidad de vida no solo de tus armas, sino de cualquier consumible. Ya sea agua, linternas, medicinas o cualquier otro objeto consumible que tengas equipado. Simple Stats Simple Stats te agrega una barra que te dice el estado de personaje, ya sea hambre, cansancio, fatiga, peso, etc. Y lo mejor de todo es que lo puedes modificar según la información que te interesa conocer. Ya sea horizontal o vertical, para mayor comodidad. Grab and Drop Un mod muy simple pero práctico. Grab and Drop te permite con una tecla que puedes configurar, soltar las bolsas o mochilas que tengas en las manos, al igual que la mochila que llevas en la espalda, haciendo la acción de recoger. Muchísimo más simple. Elias Better Bags and Backpacks B41 Existen varios tipos de bolsas en PZ, pero ¿por qué no optimizarlas? Con este mod expandes el límite de capacidad de tus mochilas sin romper el juego. Aumenta entre 1 y 6 kilos a las mochilas más importantes, como la escolar, la bolsa de lona, la mochila de senderismo y la militar. No solo aumenta su capacidad, sino también aumenta la reducción de peso y reduce la penalización de movimiento. Pero eso no es todo. También te permite llevar una cartera equipada en la parte trasera para poder llevar más cosas. Otras bolsas también tienen este aumento, como las bolsas, los maletines, la cangurera, etc. Dime qué piensas sobre este mod. Y bueno, sobrevivientes, díganme, ¿qué les pareció esta selección de mods? Siempre leo sus comentarios. No olviden que está el server activo de la comunidad, a la cual podrán ingresar si te vuelves miembro zombificado. Toda la información está en el Discord, donde también se toman las ideas para los eventos de comunidad que se transmiten por Twitch. Si les gustó, denle like, comenten y compartan. Se les quiere un montón y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.